Los 50 países más pacíficos del mundo. Número 1. Islandia. Número 2. Nueva Zelanda. Número 3. Portugal. Número 4. Austria. Número 5. Dinamarca. Número 6. Canadá. Número 7. Singapur. Número 8. Eslovenia. Número 9. Japón. Número 10. República Checa. Número 11. Suiza. Número 12. Irlanda. Número 13. Australia. Número 14. Finlandia. Número 15. Bután. Número 16. Malasia. Número 17. Países Bajos. Número 18. Bélgica. Número 19. Suecia. Número 20. Noruega. Número 21. Hungría. Número 22. Alemania. Número 23. Eslovaquia. Número 24. Mauricio. Número 25. Rumanía. Número 26. Bulgaria. Número 27. Chile. Número 28. Croacia. Número 29. Polonia. Número 30. Botsuana. Número 31. Catá. Número 32. España. Número 33. Costa Rica. Número 34. Uruguay. Número 35. Letonia. Número 36. Taiwán. Número 37. Estonia. Número 38. Lituania. Número 39. Italia. Número 40. Malawi. Número 41. Indonesia. Número 42. Mongolia. Número 43. Kuwait. Número 44. Ghana. Número 45. Laos. Número 46. Reino Unido. Número 47. Panamá. Número 48. Timor Oriental. Número 49. Zambia. Número 50. Serbia. Espero te haya gustado este video, no olvides de suscribirte, hasta la próxima.